Ahora, con esta nueva canción, titulada Fuera de Control, muchos comienzan a especular si esta podría ser una fuerte indirecta hacia Candle Janary, posiblemente, el motivo detrás de su abrupta separación. En Fuera de Control, Bad Bunny explora el dolor y la confusión de una relación tóxica, donde los sentimientos se desbordan y se vuelven incontrolables. Las letras sugieren una lucha interna por mantenerse alejado de alguien que le hace daño, pero a quien todavía ama profundamente, si bien el cantante no menciona directamente a Jenner en la canción, es difícil no establecer una conexión entre las letras y su reciente ruptura. Los fans y los medios de comunicación se preguntan si esta podría ser su manera de expresar su descontento o incluso liberarse de cualquier resentimiento que podrían haber quedado después de la separación. Esta no es la primera vez que Bad Bunny utiliza su música para transmitir mensajes ocultos o para expresar sus sentimientos más profundos. En el pasado, ha abordado temas de amor, desamor y empoderamiento en sus letras, lo cual ha sido una de las claves de su éxito y conexión con los fans. Aunque solo el tiempo y tal vez una entrevista o declaración oficial por parte de ambos artistas revelen la verdad detrás de su separación, la especulación continuará mientras los seguidores analizan cada palabra de fuera de control en busca de pistas sobre lo que realmente sucedió entre Bad Bunny y Kendall Jenner. Lo que está claro es que Bad Bunny está utilizando su música como una forma de expresión y probablemente encontrará consuelo y sanación a través de su arte. Mientras tanto, los fans esperan con ansias más detalles acerca de su nuevo disco y las emociones que éste explorará.